Cada 2 de noviembre, los salvadoreños visitan los cementerios para conmemorar a seres queridos en el Día de los Difuntos. Siempre hemos tenido la tradición de venir con mi mamá a ponerle flores, pero por la pandemia ya no habíamos venido hasta hoy. La fecha también es aprovechada por personas que buscan ganar dinero decorando tumbas en el cementerio municipal de Santa Tecla. Ahorita llevo como 8, unos 70 dólares. Hay que pagar recibos y todo. Depende como usted, 10. Por ejemplo acá estoy cobrando 15. Y así se recibe. Más que todo en Florando andamos como se llama mitillo, pero como hay veces por ahí uno puede ayudarle también a la gente, le hace el favor de trabajar y cobrarle un poquito cómodo a la gente, ya que la gente necesita. A pesar que la mayoría de personas que realiza la labor de pintura son hombres, también hay mujeres que buscan ganar dinero. A través de unas amistades que todos los años han venido aquí a pintar. Ellos fueron los que me dijeron que viniera con ellos. Bueno, pero eso fue más antes, ¿verdad? Ahora ya no, yo ando independiente solo con mi hijo. Él me ayuda a lo que es pintar las cruces, a andar también con las cosas, ¿verdad? Con las cosas de trabajo. Debido a la gran afluencia de personas que aprovechan el azueto nacional para visitar los campos santos, el servicio de pintura y arreglo de tumbas es de gran demanda. Pues ahorita creo que todos los muchachos andan ocupados. Así que yo dije, le voy a dar, si encuentro alguno que ande por ahí, pero si no venía preparada porque tenía que pintarse de todas maneras. Estás con cariño para los viejitos que están aquí, son mis familiares, papás, abuelos y tíos. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.